Música La verdad me está gustando muchísimo La verdad me encantó Voy a empezar a emprender en este ámbito Para generar bienes, para crecer Es lo mejor que se puede hacer para realmente lograr una libertad financiera Y no importa la edad que tengas, no importa los conocimientos No importa lo que hayas hecho en tu vida Siempre puedes hacer más La verdad, muchas gracias Viajes y experiencias Galas y entrenamientos Música Llevo un mes en este proyecto Solo le he compartido a mis conocidos las ganas inmobiliarias Y hoy estoy cobrando una comisión Nos hemos ido de viaje gratis Hemos disfrutado muchísimas cosas Tener como un ingreso adicional Que ha sido un brazo para mí de apoyo económico súper importante Y la verdad es que ha sido muy fácil Y el producto como tal es muy bueno Yo en un principio no lo creía Pero de verdad, conozcan esto, dense la oportunidad Aquí sigo, seguiré Y estoy segura de que este es el primero Pues como de miles, ¿no? Nada más fui con una amiga a cenar Le platicé de los terrenos Y se emocionó tanto Me lo compró Y aquí está la prueba Increíble, padrísimo Beneficios exclusivos Real Capital Acceso a eventos especiales Con la filosofía de grandes líderes Los mejores hits inmobiliarios Y las mejores inversiones Terrenos con club de playa privado Pool de rentas en los mejores destinos Acceso a preventas exclusivas Y la mejor tierra con plusvalía Invierte ahora Y recibe tus ganancias pagadas mes con mes Obtén tu membresía por $9,990 Genera ingresos constantes Modelo de negocio virtual y presencial Sin ser experto en el sector inmobiliario Sin renta Sin nóminas Sin empleados Con las comisiones más rentables del mercado inmobiliario Nosotros vendemos por ti Te capacitamos en todo momento Y un equipo de venta cierra la venta por ti Y tú recibes las comisiones de cada uno de tus referidos Más de 3.000 brokers activos en México y el mundo Millones de pesos pagados en comisiones a nuestros brokers Más de 5.000 clientes con un patrimonio Diversifica Gana Live your dreams